Los amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echa candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Eres solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Que te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y a veces lloras por casi nada Y te molestas y no te complacen Todos tus caprichos y yo digo que No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Anoche quise tocar el cielo De lo profundo al más alto vuelo Hacer escándalo en tus meis Desalojar esas pesadillas Que me demoran tus maravillas Y descubrirte Noche anduve a rienda suelta Mano a mano con la leyenda Fui convocando a las tentaciones Cuando el pudor intentaba en vano Que renunciara a mis intenciones Y descubrirte De tu mirada nació una estrella De tu cintura fue la tormenta Que me arrastraba la más violenta De las batallas a amor abierto Entre tus brazos Anoche supe lo que era el miedo Casi te pierdo, casi me muero Fui despojándome de mis dudas Con este amor que no lleva prisa Y tu ternura vino en mi ayuda A descubrirte De tu mirada nació una estrella De tu cintura fue la tormenta Que me arrastraba la más violenta De las batallas a amor abierto Entre tus brazos Me hundí en la noche y sus misterios Como rogué porque fuera eterno Entre tus brazos Noche quise tocar el cielo De lo profundo De lo profundo al más alto vuelo Hubo un escándalo en tus mejillas Con los colores con los colores Con los colores del sol naciente Se revelaron tus maravillas Al descubrirte De tu mirada nació una estrella De tu cintura fue la tormenta Que me arrastraba la más violenta Que me arrastraba la más violenta De las batallas a amor abierto Entre tus brazos Fue tan dulce y sufrir el hechizo No lo pude resistir Terrible y sublime a la vez No me pude defender Como una serpiente al acecho Casi me hipotizó Su veneno corriendo en mis venas Me paralizó Un beso en la boca acabó con el juego Un beso en la boca sello la derrota Un beso en el alma llamó a la locura Un beso en la frente Que amó a la tristeza Ella se fue Ella se fue Fue tan dulce y sutil el hechizo No lo pude resistir Terrible y sublime a la vez No me pude defender Como una serpiente al acecho A la tristeza Ella se fue Ella se fue Ella se fue Ella se fue Con la brisa del altar Vuelvo a entrar en ese instante En palabras que se escaman En momentos que se abrazan Por el barco se lanzan Como días de junio al azar Yo no te daré la luna Tú sabrás cómo alcanzarla Tienes veces yo te enseño No tengas miedo, no soy tu dueño Sé muy bien por qué lo digo Solo puedo darte lo que soy Y olvidé que tu cuerpo era Un jardín sin fronteras Y además era un día de mucho sol Y esta vez no vamos a dejar Que se lo quieren Y aunque el miedo esté ahí Le sabremos ganar Y tendría que quedarme ciego Para no verte más Yo no me voy Yo me quedo a ti Yo me quedo a velar tu descanso Princesa de mi corazón Fue en una tarde de un día cualquiera Cuando te conocí Y por tu mirada Y la forma que hablabas Supe que no eras feliz Y como tu novio No era mi amigo Yo no me eché para atrás Y en una estampida Casi pierdo la vida Tenías que ser para mí A la carrera Rompiendo barreras Sin pedir permiso Entré Cerré la puerta Boté la llave Y ahora nadie me saca de aquí Y tendrían que matarme Para quitarme El tesoro de verte vivir Yo no me voy Yo me quedo a ti Y ahora corazón No te guardes tu dolor Y llena todo el ancho mar Cuando ella no está Triste soledad Que acompaña mi canción Me derrama la razón Cuando ella no está Y ella me dijo Que no No volverá Una tarde gris Ella se me fue El sol no salió Ella no volvió Ay amor Ven corazón Busquemos otra prueba de amor Todos en la playa Tú y yo Besos en la lluvia Que vamos dejándole al mar Busquemos otra prueba de amor Todos en la playa Tú y yo Besos en la lluvia Besos en la lluvia Que vamos dejándole al mar Que vamos dejándole al mar Una noche más Me luces para un gran final Me da miedo recordar No quiero llorar Gotas de cristal Gotas de cristal Que revientan al caer Se me parte el alma Al dos Y llora el corazón Cuando ella dijo Cuando ella dijo Que no No volverá Una tarde gris Ella se me fue El sol no salió Ella no volvió Ay amor Tengo el pago Se supone que yo No tengo corazón No tengo corazón No tengo cerebro Ay no Se supone que yo Lo doné a la sociedad Por el bien de la humanidad Se supone que yo Soy solo Otra cara bonita 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 Se supone que yo Solo Solo sirvo Solo sirvo Para mostrar Lo que tú Me vas a comprar Dime entonces ¿Por qué? Ahora me vienes De rodillas A ofrecerme Maravillas Si se supone que yo Soy solo Otra cara bonita 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 Con ella no hay salida fácil Ella olvida y no perdona Así que mire tus palabras Cada gesto Cada paso Cada paso Que ella sabe De fracaso Y si le dices Lo que piensas Y si le dices Lo que sientes Cuando menos Te lo esperas Va y te pega Donde duele Con ella Con ella Puedes ver la gloria Con ella Pasas a la historia Y si le falla La memoria Va y pone a otro En tu lugar Con ella No hay salida fácil Ella olvida Y no perdona Y cuando menos Te lo esperas Te come a otro En tu lugar No queda nada No queda nada De las palabras De las palabras Que nos dimos Que nos dimos De todo el tiempo Que nos dimos No queda nada De nuestro amor De nuestro amor Y Por siempre igual Con esa forma De mirar Que hace temblar Que hace temblar Con solo verte Se me va El corazón Y nada Queda En su lugar Solo Noches de estrellas En playas Desiertas Contigo Mil Susurros De arena Que se desvanecen Contigo Contigo Y esperare A que deje De llover Para mirarte A los ojos Otra vez Y perderme En tus brazos Para siempre En mi vida Sin tu vida No queda nada No queda nada Y quedan todas Esas 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 Noches de estrellas En playas Desiertas Contigo Mil Susurros Medios de arena En tu vida no queda nada Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre En mi vida sin tu amor no queda nada Y esperaré a que deje de llover Para mirarte a los ojos otra vez Y perderme en tus brazos para siempre Y perderme en tus brazos